Bueno mi gente, y seguimos por acá, quiero enviarle un saludo muy especial a toda la gente que está por ahí conectándose en el en vivo del programa del Gordo Regalón. Pone Melba Rodríguez, suerte, hijo, el hijo de ella, Fran, porque no puso a Fran, pero es Fran. Después pone Billy Martínez, vamos Francisco, duro con eso. Marjorie Meléndez, fallas, pone suerte, Fran te queremos. Eso, por ahí está la gente apoyándolo. Invite también usted a sus amigos, usted que está por acá, que le dejen un mensajito de apoyo, un like, un me encanta y que compartan el en vivo del Gordito Regalón. Recuerde también de estar participando con nosotros de todas las dinámicas. Si ya sabe el nombre de la canción que acabamos de poner y el video, envíelo al número del ISO, al número del Gordo, 6198-1314. Y así usted puede estar participando. O si desea hacer el short del verano por un premio de un primer lugar de 300 dólares o buscando la voz del verano en el que usted podría ser el ganador de un primer lugar de 100 mil colones. Y bueno, yo les dije que si ustedes adivinaban por qué yo hoy estaba tan feliz, yo les iba a regalar una cena en el Mirador América para dos personas, pero mi noche se empieza a poner muy gris y muy oscura. Me acaban de dar una triste y dolorosa noticia. Yo agradezco a DJ Teto por ser tan inteligente con la tecnología, pero ha llegado un momento muy gris. Yo nada más espero que sea Teto quien avise. ¡Ay, güepo! Ya lo vi. Oiga, señorita, deje de estarse aprovechando de que yo no estoy ahí. Deje de creer que usted es la que manda porque le puede llover desde aquí. Bueno, un saludo para toda la gente, de verdad que gracias a la magia del DJ Teto puedo estar en el programa. Hoy estoy aquí en mi casa en Panamá, disfrutando del programa aquí en la pantalla. Ojalá que usted lo empiece a hacer en su pantalla, en televisión. Mande foto, a ver si es cierto. Extraordinario, suave, Marcelita, extraordinario el audio, extraordinario el sonido. Se ha escuchado muy lindo el programa y yo quiero que le demos un gran aplauso a mi compañero, a mi técnico, a mi hermano, el DJ Teto que siempre nos hace posible estas cosas. Muchas gracias, hermanazo. Muchas gracias a Magno también que está ahí. Muchas gracias por ese lindísimo lugar. El lugar, creo que es el lugar ideal para que hagamos el programa. Y Marcelita, siempre un placer. Yo sé que estás a las anchas porque yo no estoy ahí. ¿Cómo está, don José Ortiz? Placer saludarle. Mira qué falta nos hace aquí, gordo. Sí, pásenme una sola. Yo sé que para usted siempre le hago falta. Tomá, no, una sola, por favor. Mira la falta que nos hace, gordo. Mira lo bien que le hemos pasado sin usted aquí, gordito. La gente está súper contenta. Bueno, de verdad que estoy muy satisfecho que la sigan pasando bien. Yo voy a pasar unos lindísimos carnavales y voy a seguir disfrutando de mi familia. Y ojalá que usted que está en casita y usted que está ahí en Elvis Barcaraoque, se sigan apuntando en nuestros concursos, se sigan apuntando en nuestras actividades. Y que recuerden que el mejor lugar para disfrutar de todo San José es Elvis Barcaraoque. Los dejo en muy buenas manos. Esos dos señores los pueden seguir atendiendo porque ustedes se merecen lo mejor. Por eso están ellos dos ahí al frente. Gordo, saludos a César. Hoy, mañana y siempre. Saludos a César, gordo. Teto. Saludos. Se perdió la señora. Hola, Jessy, ¿cómo estás? Saludos. Yo muy bien, muy bien. Y tú estás mejor. Aquí estamos muy contentos. Que disfrutes de tu esposo allá en Panamá. Que la pasen de lo más rico, de lo más lindo. Dile que no se preocupe por el programa. Que aquí estamos resolviendo que todo está bien. Muchísimas gracias, de verdad, a todos. Que Diosito me los acompañe y que tengan un lindísimo fin de semana. Y el próximo jueves los esperamos. Y ahí voy a estar disfrutando para estar disfrutando. En el mejor lugar de Costa Rica. Como no es Andy Barcarado. No la dejes sola la otra semana. Pobrecita. Ya, gordo. Quédese ahí si quieres. Gracias. Señor José Ortiz. Hasta luego. Desde Panamá. Ya, córtele. Se les quiere mucho. Córtele. Gracias. Gordo, le tengo una sorpresa al final del programa.